¡Dale, dale, dale! ¡Dale más! ¡Ponle derecho, ponle derecho, ponle derecho! Izquierda a tope Despacín Más izquierda, más izquierda Enderezale ahí, ahí bien Ahí derecho, ¿eh? Izquierda, izquierda, izquierda un pelín Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda más Una vez que la suena Tiene el... Dama subir Dama es que apacente que a menos un pelín A menos... Las damas... Tenta pisando que no... ¿Qué pasa que te llevas? No, no, él te lleva Ojalá, un pelín Tenta aquí a la delfis Pero cógelo bien por las ramas ¿Dónde estás? Ya va pillando ¡Chel, encontráme por ahora! Dale ahí, dale Arturo, dale caña Endereza, endereza Tranquilo, tranquilo Ten cuidado al bajar, eh Endereza, endereza a tope